Este año, gracias a la realización previamente de los encuentros regionales, estamos cerrando el año con una participación de casi 3.500 personas que participaron en las distintas instancias, realizadores audiovisuales, universidades, canales de las provincias, canales del Estado a nivel nacional y obviamente las herramientas del Estado Nacional que están expresadas en los distintos ministerios. Año a año la participación de cada uno de los rincones de nuestra patria, pero sobre todo con un promedio de edad muy bajo en todos los sectores. Si todo sale bien, a fin de año tendremos una herramienta más para seguir disminuyendo las asimetrías que existían en la década del 90 y que en la última década ganada culturalmente y audiovisualmente en particular también hemos podido revertir con mucha más participación a nivel de las producciones provinciales, regionales, que encuentran nuevas pantallas también. Teniendo ahora, tenemos la Secretaría de Comunicaciones también de la mano de ARSAT, el satélite como garante de la soberanía también de contenidos que van a poder circular con mucha mayor facilidad a mucho menor costo y con trabajo argentino de una punta a la otra del país. La verdad que es un orgullo, algo soñado para el sector audiovisual y sobre todo para este nuevo modelo que se viene creando, que viene pariendo, que es la participación en todos los sentidos de una mirada más federal de las producciones audiovisuales en las distintas provincias. Se anunciaron dos escuelas para el año que viene, dos sedes de la escuela de la NERC, que es un orgullo también de la educación pública sostenida por el Estado, de altísimo nivel, que hoy tenía su sede central en Buenos Aires, que es un lugar al que quieren acceder muchísimos de aquellos interesados que quieren ser luego grandes cineastas o realizadores audiovisuales, y ahora van a tener la posibilidad de hacerlo en sus provincias, en sus regiones, sin tener que venir a Buenos Aires, con lo cual la federalización cobra un sentido todavía más real, también no solo, como te decía antes, en las herramientas de producción, sino también en las de formación. ¡Gracias!